Música Música ¿Cómo están? Ya estamos de regreso aquí Ya está la otra cuadrilla en la que estamos invitados Así que es un gusto y un placer que conozcan esas bellas tradiciones Música 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 Aquí la poli está al tiro, vean nada más, anda poniendo el orden, el orden, hola, hola, ellos sí, 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 al tiro, al tiro, se están poniendo al tiro, vean nada más, se desalinea así, para el bote. Vean nada más, Capi, estás ahí, 10-4, Capi, vean nada más, ahí, 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 sí, me dan el chipión aquí, vean nada más, ay, Jesús bendito. ¿Cómo estás? Saludos a don César Cleto, de Loteros Company, hasta la Unión Americana, ¿cómo están? Y Capi, Alberto González, saludos a todos, yo creo que estas son una de las más hermosas tradiciones que tenemos y créanme que estamos tan cerca y a veces tan lejos que no las conocíamos, hermoso, hermoso aquí, en San Sebastián Villanueva, esto es tan cerca, San Sebastián Villanueva. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¿Cómo estás? Estamos aquí en San Sebastián Villanueva Nuestras hermosas tradiciones del Día de Muertos ¡Que ya nos van a dar pulque! Es lo que dijo mi Tlaxcalita ¿Cómo estás Tlaxcalita? ¡Gusta saludarte! Yo solamente les doy el resumen de lo que dijo Que otra va a haber pulque para todos porque hace mucho calor, ¿eh? O este Cheloskis, ¿eh? ¡Ven! 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 ¡Ven que se te aparezcan en la noche! ¡Ay! Madre mía, ¿eh? ¡Ay! ¡Ceschisto Redentor! ¿Viste, Tlaxcalita? No, 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 no Pero aquí está la madrecita que nos va a quitar todos sus madres, ¿eh? ¡Va a rezar por nosotros! ¡Para que te vaya llena, Maddie! ¡Para que dejes ese vicio, mi este Tlaxcalita la bella! Vean nada más Mira la abuela que buscabas Clascalita, aquí la encontré Mira que guapa Vean nada más Dice que le manden los verdes Para que se compre otro vestido Mi Clascalita ¿Cómo estás Clascalita? Un gusto saludarte, vean nada más Que hermoso todo esto Por algo Me dijo que viniera yo Estoy un poco enferma, pero aquí estamos Por exceso de trabajo Ay nanita, que se te aparezca Vente chiquito Como dice don Genaro, venga checo Que te diga así Clascalita, ay Jesús Y aquí está Tu chiquita ¿Cómo dice tu patichica? Te anda siguiendo Mi Clascalita la bella Te anda siguiendo Ve nada más Que bello, bello Es todo Miren, miren Miren nada más La policía poniendo el orden Aquí en Vapancla Aquí Hasta aquí se ponen Ven nada más Ven nada más Poniendo el orden Aquí también Ven nada más Los chiquitines también Aquí comenzando Con esas bellas tradiciones Ven nada más Mira chirrión Este Mi Clascalita Este te hace falta A ti, eh Que tu policía Te haga así Con el chirrión Para que te alinees Clascalita, eh Porque no, no, no Te nos has descarriado Mucho Así es de que Un saludo A mi amiga Jolly Te queda A no Ay, joder Si, si lo truena, eh Me quito Porque si me toca ¿Sí? Sí, Clascalita Pues a veces El exceso de trabajo También, eh No habíamos descansado Y pues ya El cuerpo lo resciende Hola, hola Te mando saludos Mi Clascalita la bella Aquí va la güera Ya dice que le van Para otro vestido Clascalita Hola Rosy ¿Cómo estás? Sí, sí, sí Esto es lo más Bonito que yo he visto, eh En las últimas Transmisiones Que hemos hecho Estas hermosas tradiciones No las conocíamos La verdad Te quedas encerrado En tu lugar de origen Y de ahí no sales Pero ahorita Con estos medios Ven a ver Este parece el arbolito De la Nell Grange Parece el de la Navidad Trae de todo, eh Hasta ramas de pirul Para que te hagas una limpia Por si te hace falta, eh De una vez Y lo trae, eh Sí, sí, sí Por si, a ver De una vez Aquí te damos la limpia, eh Ya nada más Faltan los huevos Bueno, ya los trae integrados Ya los trae integrados Ya con el de pirú, eh Ya nada más Una pasadita por ahí Ya te das una limpia, eh Ya el comandante Sí, ya aquí anda El comandante Marcos En su motos Aquí anda El comandante Marcos Ya nada más Mira que la escalita Ahí nada más Qué hermosura No, pero no quiero Ni que me lleve Está muy guapa Pero no Todavía quiero encontrar A mi príncipe azul, eh Chance y lo encuentre yo aquí, eh Chance y lo encuentre yo aquí Al príncipe Vean nada más Josué Valencia ¿Cómo está? Estamos aquí En San Sebastián Villanueva Adelantito de Acatzingo Vean nada más Qué hermosas tradiciones Y a veces uno sin conocerlas, eh Sin conocerlas Pero vean qué hermosos Los bailes Estos son dos cuadrillas Bueno, aquí nos dijeron Que son dos cuadrillas La de arriba Y creo la de abajo Entonces ahorita vamos a ir Nosotros trabajando Con la cuadrilla de arriba Y pues vamos a hacer Un recorrido Por las calles De San Sebastián Villanueva Había alguien Que ya nos había invitado Que viniéramos Si vinieramos Si no habíamos tenido La oportunidad Hoy Hoy el equipo Play Tourist Loco Está presente aquí Para llevarles Que todo el mundo Conozca esta bella tradición Todos los que están En la Unión Americana Pues que recuerden Sus bellas tradiciones, eh Y sí Yo digo que Yo traigo muy pocos pelos Tlaxcalita Y el piojo me pica Y yo no siento Los señores que traen Esos trajesazos Sí Sí les ha de picar el piojo, eh A mí ya se me alborotaron Te digo, te digo Mi tlaxcalita Pero te anda buscando Por aquí Dice que ya Le manden los verdes, eh ¿No estos trajes? Yo les digo que ya Están sudando la gota Porque yo no Yo vengo en pants Y ya estoy sudando Ven nomás la güera Ven nomás Ven nomás Guapa, guapa Puro San Sebastián Villanueva Ven nomás Te va a bailar Tlaxcalita Te va a bailar Para que te conquistes Pues mira nomás Que se me aparezca Este en la noche Ay, Jesucristo No Digo Ábrete ojitos No te cierres Yoli, Yoli Ven nomás Caray, esos Brazotes, eh Ven nomás, mis Yoli Hola, mi César ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Ven nomás Te presentamos A la nueva conquista De mi amigo Tlaxcalita La ella, eh A distancia Ven nomás Dice que con ella Sí se casa Y se la lleva A Estados Unidos, eh Ay, Dios Ven nomás Pues yo con el de aladito No hay problemas Todas mis César Fíjate que eso Nos hace falta por allá Por nuestros rumbos Todas esas tradiciones Que lamentablemente Se han perdido, eh Y a veces uno Ni las llegó Me va a conocer Mi César Qué padre se vio Allá en Tutoxtepec Todo esto Muy buenas tardes Mi César Mi güera No tiene malos gustos Mi amigo Tlaxcalita, eh Güera Pelo rubio Vestido De, 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 de sirena Todo muy bien Hay chicos Hay chicos Ahí anda nuestro presidente Nuestro pejejito Aquí Ana también Ana también anda supervisando Estas bellas tradiciones Que no se mueran Estas tradiciones El pejejito Ya llegó la tuya Noé Noé ¿Dónde estás? Ya llegó tu chica Ana de Hilario ¿Cómo estás? Saludos Ay cañón Si la, si la chirronea bien Ve mi César Ve Y ve que le queda el vestidito Bien Mi pancita tiene chido Aguas Esa es tuya Y aquí te la voy a cuidar Aquí te la voy a cuidar Ah, estaban en la iglesia ¡Bien felice! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Si vamos a bailar, pues vamos a bailar. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. ¡Bravo! Aguántenme tantito, van a ver un poquitito borroso, un ligero, pero voy a limpiar la lente de la cámara porque tiene mucha tierra, ¿sale? Aguántenme tantito. Va a ser muy ligero, que no lo van a ver. ¿Sale? Ah, por aquí está, por aquí está. Pero si no, ya te tengo un reemplazo, Tlaxcalita, mira. También trae vestido rosa, viene, mira. Mira nada más, mira nada más la elegancia que se vive aquí, ¿eh? En Villanueva, ¿eh? En Villanueva aquí estamos, ¿eh? Ve nada más, no, también. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. No, no, no. Guapo no es. Feo tampoco. Un poco horrible, pero aquí está, ¿eh? Ay, 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 ve nada más. Ay, ay, ay. Ve nada más. Yolis, no sé si estás conectada, pero ve nada más. No, una foto, padre mío, mira. No, no, no. Ella sí es, este, ¿cómo se llama? Drástica la chiquela. Viene. Voto con él, ¿eh? No, no, no. Sí lo vamos a soñar, ¿eh? No, 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 no. Blanca, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, mi Blanquis. Qué gusto saludarte. Ve nada más en dónde estamos. Ve, ¿quién te saluda, mi Blanquis? Ay, ay, ay. Ve nada más esto. Oigan, aquí sí, de verdad es que aquí sí se merita un pulque, ¿eh? Aquí sí. O un caña o algo, porque el calor está. Ve nada más. Ve nada más estos. Y de esos trajes, estos apenas se integran, estos no estaban bailando. De puro, de ese, de los costales, ¿no? De antes, no es que todavía se usen. No, ¿cuál miedo? Mira la clascalita, ven, este. ¿Cuál miedo, papá? ¿Cuál miedo, imagínate? Este. Ay, Jesucristo. Estar altísimo, ¿eh? Madre mía. Sí, 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 sí. No, no, no. No, clascalita está también al pedo, el mío, ¿eh? Al pedo, me voy a quedar a mí, ¿eh? ¿Qué onda, mi René? ¿Cómo estás? No, 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 no. Si así, yo creo que los voy a soñar en la noche. Imagínate, ¿no? Ay. Mira nada más. Así que me digan los... Mira este. Mira este, mi René. No, este está. Este no tiene nombre. Ve, 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 ve. Oye, están bien altos, ¿eh? De estos yo quiero dos en mi pueblo. Para el Face, para el Face. Allá se me fue. Mira nada más. Eh, ¿lo dan? Sí. Sí, don Rubén. Aquí sí hace fin nada más. Listo. ¡Ah, caray! ¡Ve nada más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Sí estoy rodeada de puro hombre guapo aquí, ¿eh? ¡Ve nada más! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Ay, papá! ¡Aquí sí vuelan, eh! Aquí sí voy a volar con todos ellos. Álvaro, ¿sabes? ¿Cómo estás? Hola, don Javier. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Vean nada más dónde estamos hoy. Estoy en medio de pura gente guapa. ¡Ve nada más! Aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! Porque ya van a bailar, me quito. ¿Cómo está, don Javier? Un gusto saludarlo. Vean nada más. Puro muchacho guapo aquí. Aquí está, aquí está. Aquí está mi amiga. Aquí está. Ve nada más. Aquí está mi amiga Tlaxcalita. Está salida. Mira nada más. Aquí. Fiel, ¿eh? ¡Ay, Padre Santísimo! Ve nada más. Ve nada más. Jesucristo. Estas sí traen rastros, pero bien diseñadas, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que sí, Tlaxcalita. Yo creo que hoy sí, en este año. Bueno, no, este ya se acabó. Este, en el próximo sí, sí, pesco novio por aquí. Me voy a venir, ¿eh? Sí están altotes así. Feos. Dicen que deben de tener las tres Fs. Feos, fuertes y formales. Y creo que aquí ya las tienen, ¿eh? Feos, feos. Fuertes, también fuertes. Y formales, pues se ve que sí, ¿eh? Así es de que... Hola, don José Paredes, ¿cómo está? Muy buenos días. Ve nada más. Hoy estamos aquí en San Sebastián Villanueva. Con estas bellas tradiciones que, miren, no sé. Que, pero nunca se pierdan. Ve nada más que se la sigan, eh... Pues inculcando a todos nuestros niños. Ve nada más. Qué trajes tan espectaculares, Susana. No, estamos aquí en San Sebastián Villanueva. Don Javier Galán, ¿cómo ve? Bien cerquita. Cerquita de su pueblo, ¿eh? Y ve nada más qué hermosas tradiciones para el recibimiento de nuestros difuntos. Es, yo creo que, unas de fiesta y alegría recibir a todos nuestros difuntos. Los esperamos con gran... Grandes fiestas, grandes celebraciones para que ellos se sientan a gusto. Y nunca, nunca los olvidemos. Ese es el tema principal. Hola, don Fer Lomeli, ¿cómo está? Un gusto saludar. Ve nada más, don Fer. Eso falta allá, allá en el pueblo, ¿eh? Algo así. Estas tradiciones tan hermosas. Ay, ay, ay. Como que me anda persiguiendo el lobo feroz. Yo soy la caperucita rosa. Y vengo de rosa, ¿eh? La caperucita rosa ahorita se va a escapar. Ve nada más. Ve a don Fer. Ve nada más. No, con esto tiene una foto. Es que ya... No, sí me siento chaparrita al lado de él, ¿eh? Sí está súper alto, ¿eh? Una asustada de estas en la noche. ¡Eh! Baby Fer. Ay, nanita. Ay, nana, Pancho. Ay, nana. Este es el árbol de la Navidad y el árbol de las limpias, ¿eh? Limpias también hacemos aquí, ¿eh? Blanquís, qué gusto que estés conmigo. Ve nada más. Qué hermoso se ve todo esto. Los bailes, ¿no? Que son extraordinariamente hermosos. Nuestras tradiciones, nuestras raíces, ¿eh? Ay, Dios. Llegaron los hombres de rojo. Ve nada más. Cada día se integran más, ¿eh? No tenés, goles, no tenía como venido. Dale, Leo, canadien. Tú no leas, Norester. Claro, sabían. Va a dar estéril. No lesIM que la Virgen María. La Virgen María es borrada en Goaxaca, se hacha de mención. Por mi, como bien. Que lo llaman como para niña. Quiero ver good reconvier. Espero Francescidad. Se enmente volver con confiós. Con esto me ya vendrá. Pero, te pediré mejor, te ped musimy suerte con mi hijo deector de princesa. Ven y. ¡J TCP AND TANI! ?. Y sí, ¿verdad, mi César? ¿Verdad que sí son ellos? ¡Ve, mi César, ve! ¡Ve que estaba atrás de mí, eh! ¡Ve que estaba atrás de mí, mi César! ¡Ve! ¡Ay, nanita! ¡Veиз, mi César! ¡Nos siguenos sabés! ¡No se llaman que, Dios, no! Israel González. ¿Vamos para usted, Salvador? ¡Claro que sí! superbesito, ameritito, no lo ven de las Ale dannas. ¡Te voy a rec sugars con 40 más Moneda... Un saludo para José Salvador, pero este es Romero Silva hasta el cielo. Un saludote para él, ya casi llegas nuevamente a tu casa. Yo creo que a todos los esperamos con una gran ciscada a quien, con la devoción y con el amor que lo espera. Pero vean nada más esto, vean este conejo, no, 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 extraordinario, eh. Aquí en San Sebastián Villanueva, mi amigo Armando Cano, vean nada más. Aquí tenemos a Don Carlos Salinas de Gortarieta, presenta. Saludos, Mari Sánchez. ¡Ay, ay, ay! David Gregorio, ¿cómo estás? Saludos, qué bonita tradición de mi pueblo, saludos desde Indiana. Frank te regresa. Mira, no nos invitaste, pero mira, nos invitó un amigo del señor Genaro Sara, que aquí estamos. Un saludo para el Pedro Torres y el güero, ok, un saludote. Sí, yo creo que, no, mi César, lo único que le entendí, el señor que habló, que dice que ahorita nos van a dar pulque a todos, porque hace mucho calor. Así es de que, si nos dicen nuestra casa todavía, creo que es todo el día, mi César. Todo el día, todo el día andan, eh. Ay, 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 ven nada más. Ay, mi César, aquí lo siento, es bien rosentita, eh. Ven nada más. Ay, 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 los niños, los niños, los niños entran, eh, también, eh. Llevan un paso, eh. No, está un calor, mi César, pero bueno, eh, bueno, mi César. Yo creo que vamos a ir por la rehidratación allá contigo, eh. Ven nada más. Se trajo el cesto de la ropa el señor aquí. Todo el día hoy. Ah, ok. Todo el día de hoy, imagínense. Y mañana también. Qué padre, ¿no? Qué padre que estas tradiciones nunca mueran. Es lo único que podemos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros viñetos. Estas hermosas tradiciones que no se pierdan. David de Gordia, mañana aquí en Estados Unidos estaremos en tu vida nuestra tradición. Estamos listos. Perfecto, David. Nos las compartes para que también de allá para acá vean que no se olvidan de sus tierras, de sus tradiciones. Y pues es algo que nunca vamos a olvidar, ¿verdad? El sueño americano de todos ustedes fue ese. Para una mejor vida, para sus familias, pero a veces pues ya no se puede regresar. Pero también no se olviden de dónde salen. Dice de Play Toys, lo que dónde dejaron el ombligo enterrado. Nos parece perfecto que nos dé esta agua a todos, porque ya tenemos harta sed, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Como dice que nos dio de agua, no la entendí, pero no va a decir que está perfecto. Dice mi amigo que sí que vamos a esperar a que nos den agua. ¿Agua o pulque? ¿Qué prefieres? ¿Qué te gusta? ¿Agua o pulque? ¿Qué te gusta? Agua. Agua, bueno. Agua. En el agua nos hostilamos. Gracias, mi César. Voy por la... Sí, una kokoski, ¿eh? Porque esto necesita rehidratación y relevantamiento. Es nada más. Eso que estoy parada ahora, el que está bailando, mi César. ¡No, Jesucristo! Pero qué padre, ¿no? Yo creo que cuando estás en el ambiente, ni sientes el calor ni el cansancio, ¿eh? Pero miren, como los papás inculcan a los niños que no pierdan esta tradición, los llaman. Saludos a Lomas de Romero, nuestro amigo Lomas de Romero presente. Gracias, mi amigo Lomas. Ya estoy aprendiendo a gritar también. ¡Uh! Ahí, 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 ya está. Yo nada más. ¡Uh! ¡Está muy lindo, mi hermano! ¡Échale, échale, échale! ¡Eso! ¡Uh! 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 Mañana voy a ser quien me quite mis piojitos porque con este calor, sí, sí, yo creo que sí se van a hacer, ¿eh? Armando cano, sí, me armando muy buenas tradiciones. ¡Uh! Ya quieren fundia el niño, ¿eh? Y con ese traje de peluche, Jesús. ¡Eso! Así que vamos a formarlos porque ya nos va a tocar, ¿eh? La cocota. ¿Sí o no? Así que va a dar chuletas también. Es lo único que entendí, ¿eh? ¿Tú no vas a bailar? ¿No te gusta? ¿Sí? ¿La mañana es de tocha? ¿Sí? ¡Ok! Se fue a echar un refrescoski. Porque el vestidito como que le da un poco atacadito. Pero no, está seria, está seria. Y sí, ¿eh? No, 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 no. Yo no traigo el traje, estoy sudando. Pero bueno, ¿eh? Ahora los del traje. Y ya mi piojo ya se me anda alborotando, ¿eh? Pobrecito decir, traigo sombrero y aún así ya estás como jalando la pata. ¡Nos vemos! ¡79. ¡Ch ¡Con ese! Pues aquí seguimos con esta bella tradición aquí en San Sebastián Villanueva, nada más. ¡Puro peluche, eh! ¡Puro peluche! Ahora sí les está... Les suda todo el peluche aquí a ellos, ¿eh? ¡No, hombre! Porque a mí me está aslando todo, ¿eh? Y a este no me los imagino todos los pelucholares aquí, ya nada más. Dos empeluchados, ¿no? Yo digo que hasta el pioca les ha de picar, ¿eh? Porque a mí ya me anda picando. ¡No, nada más! No, mi capi, ven, mi César, un traje de estos a estas horas. ¡Jesucristo! ¡Hola, don Pascual! ¿Cómo está? ¡Muy buenas tardes! ¡Un gusto saludarlo, don Pascual! ¡Gracias, Ed Alfa! ¡Gracias, Ed Alfa! ¡Gracias, Ed Alfa! ¡Gracias, Ed Alfa! ¡Hoy llegan nuestros muertitos y mañana se van! ¡Ya llegaron más! ¡Santo Señor de Chalma! ¡Esto se llena, eh! ¡Esto se llena, eh! Tenemos casa llena hoy aquí en San Sebastián Villanueva. Empezaron desde ayer No saqué idioma, pero nos entendemos Adiós Ya nos vamos, vámonos Ya nos vamos Ay, nanita Ya nada más, ve mi amigo Ed Alpa Ay, ay, ay Hasta a mí me dio miedo Que aquí lo tengo cerquita El hombre serio Con su cigarro, ve nada más Ay, ay, ay ¿Cómo ves mi César? Ve nada más El señor de las limpias Playtour is loco Comida típica de San Sebastián Pues no sé si den comida Pero agua yo sí quiero, eh Vamos al pulkowski Creo que aquí vamos a ver si hay pulkowski Para rehidratar Ay, sí, ahí Mezcalazo, ve nada más Sí, sí, dirás, ¿no? Eso no puede faltar Sí, sí, el mezcalazo ya lo trae, eh Ay, papá, acla A Wigui Diría que no nos puede faltar No me avisaron las señoras Me espantó mi jefe Pero yo dije ¿Quién me agarró? Ay, se pasó Dice, jod ¿Cómo ve? Chulada ¿Verdad? La creatividad Sí Me digo que Qué chingosa La gente La gente que está afuera De este pueblo Sí Se fue de su país Pero está viendo eso Sí, sí, sí Hermoso, ¿no? Pura chulada No, no, no Ya vi por ahí unos granotes Que yo los veo ¡Ah, su feche! Ay, no, están chuladas Sí, está cabezón Su cabeza ¿Cómo estará loto? ¿Ya nos vamos? Pues seguimos aquí No sé para dónde ahorita vamos Vamos a ir al recorrido De estos De estas hermosas tradiciones Vamos a conocer parte de aquí De San Sebastián, Villanueva No habíamos nunca venido aquí A Villanueva ¿Ya acabó acá? ¿Ya se van para allá? ¿A dónde vamos? No sé Estamos contratados para allá Todos al Pulcoski Sí, mi César Eso quisiera yo saber Si va a haber Pulcoski Voy a hacer una encuesta Si aquí hay Pulcoski Ah, no, este es Mezcaloski Este trae Mezcaloski, mi César Aquí hay puro mezcal Pulcoski no Ahorita vamos a preguntar ¿A qué cuadrilla nos vamos a ir? Hola, mi René ¿Cómo estás? Vente, vente Hacerme compras Ah, pero tú estás en el cierre Ya hiciste en tu cierre de mes Pues aquí estamos En San Sebastián Nosotros iniciando Benditos a Dios Dicen Dice ahí un dicho Que si inicias el mes con trabajo Todo el mes te vas a tener trabajo Así es de que Esperemos en Dios Que todo esto funcione Y pues tengamos todos trabajo Y hoy También encomendamos A la Divina Providencia Para que nunca nos falte Trabajo Casa, vestido y sustento Así es de que Un excelente Inicio de mes Gracias a todos Ahorita se va a bailar A las casas Ah, ok ¿Qué es Pulcoski? Ah, el néctar de los dioses Si se hace el néctar de los dioses Pulque Pulque puro El que este Se toma para que te rehidrates ¿Eh? Porque esto requiere Una grande rehidratación ¿Eh? Tanto baile Tanto ver Si te cansas ¿Eh? Vean nada más ¿Quieren la foto Con los Con estos personajes Extraordinarios Los grasejos Ya nada más Saludos Miguel Rivera ¿Cómo está? Aquí están mis César Los de Este La película ¿Eh? Si bien me dijiste Aquí están presentes Ay nanita Ay nana Vean nada más Pues pues En esta parte Terminamos Ahorita vamos a ir A las calles Vamos a ponernos De acuerdo Para donde vamos a ir ¿No? Vean nada más Que miedo Y el niño mire Nada Vete tú Corre Corre Mejor mezcal Y sí ¿Eh? Y sí Yo creo que sí Gracias Así es que vamos a ver Para donde nos vamos Vamos a buscar Hola don Josué ¿Cómo está usted? Es un gusto saludarlo Pues aquí estamos Pues me asusté Estoy con los muñecos feos Cierro Ahí está Y así es una foto Como lo estoy más No La foto ¿Usted? Toda la banda La banda Mi 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 Ya ahí para el Pulcosky ¿Eh? Vean nada más Esta la banda De los abuelitos Vean nada más Ve mi Don Josué Vean usted nada más Que hermosas tradiciones Se viven aquí En San Sebastián Villanueva Vean Diablos Villas Acanijo Acanijo Ayayay 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 Mira la motosky La motosky También viene adornada Vean nada más Vean un elote Le venía Comiendo asado ya Ve mi Josué Ay nanita Ayayay Ay Jesús de Veracruz Viene de interno Encierra tu sobra Porque si Están locos Esta 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 Tiene esta Miedo Hasta Tiene Miedo Que Miedo Si Te pierde Es que En Corea del Norte Se pierde mucho Don Josué Pero esperemos Que ya esté pronto De regreso Que se conecte más Porque Yo creo que Hay mucha Interferencia Hasta Corea del Norte Hay mucha Interferencia O no Don Josué Hay mucha Interferencia Y luego no le dan O también Yo creo que Sabes que Mi César Sufre de la presión Sufre de la presión Le recogen El teléfono Eduardo 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 ¿Cómo está Saludo Don Eduardo Gracias Vean nada más Aquí estamos Hoy estamos aquí grabando Este bello Como carnaval Es un recibimiento Que le damos A todos nuestros fieles Difuntos Pero que recibimiento Le dan Vean nada más Vean nada más Y nos vamos con la banda La banda Que siga tocando Ahorita se va a atacar La del huiclacoche Vámonos Con la banda Vámonos Vamos a bailar Con la banda Nos vamos en la moto Ay no Esa ni quiere que me lleve Esa ni quiero que me lleve Que me deje su cachita Vean nada más Aquí empieza la fiesta A canijo No pues no De esa fiesta No quiero Vean nada más Vean nada más Vean nada más Qué padre Nosotros nos vamos acá Mira A recorrer las calles Agárrense con las 20 uñas Porque nos vamos a bailar Con la banda Ven Abuela La banda llegó La banda llegó Y nos vamos con la banda Y si César Y si Mira y vente Vean nada más Puras fotos Aquí con la banda Vean nada más La banda de los abuelitos En la motoski Mira Yo creo que Mira Trae esta batería Aquí encima Mi césar Vean nada más Esa la vamos a contratar A Playtube Nos faltó adornar La motoski De veras Para llevarla Traerla también Al gran recorrido La foto La foto para el Face La foto para el Face Pues le seguimos Vamos a las fotos Vamos aquí a las fotos De estos grandes personajes Ok mi césar Aguántenme tanto Voy a ver A los A los que nos Invitaron Para ver Que cuadrilla Nos vamos a ir Porque vamos a hacer Los recorridos Por las calles Un gusto Don Josué Saludarlo Desde aquí Desde San Sebastián Villanueva A don A don Ferlo Melí También un saludo A don Luis Herrera También Gran patrocinador Al Capitán América Y a todos los amigos De la página Play Tourist Gracias por acompañarnos Siempre Cada día Y cada momento Y hoy En estas grandes Facilidades Aquí Trabajando Al millón y medio Para todos ustedes Gracias Cuídense mucho Y que tengan Una excelente tarde Gracias Ah no Aquí ya está un calorón Don Josué Pero buenísimo Cuídense mucho Ahorita regresamos Gracias